Gabriel Soto recibe excelentes y millonarias noticias, pero a la vez, su boda se viene abajo. A través de medios de comunicación se dio a conocer que un tribunal falló a favor del actor Gabriel Soto y mencionó que la revista TV Notas tiene que pagar 1.800.000 pesos por la querella legal de mal moral que interpuso Gabriel Soto. Esto después de que salieron unas fotografías, junto a Marjorie de Sousa, donde por supuesto sacaron todo de contexto. El abogado Gustavo Herrera, quien actualmente apoya legalmente a Gabriel Soto, precisó que esta sentencia es el primer juicio. Con sus propias palabras, a través de una entrevista, él mencionó. Hay que tener presente que hay dos d*** en contra de esa revista. La primera empezó hace prácticamente seis años y son seis números los que se están reclamando. Esta primera d*** fue la que, en agosto del año pasado, generó una jurisprudencia de la Suprema Corte por parte de Gabriel Soto. Ahí se resolvió el derecho a la intimidad y se establece que debe de respetarse la privacidad de las figuras públicas. La Ley Federal de Derechos de Autor sanciona con el 40% de la venta de cada número de la revista. Según lo que mencionó el experto en leyes, ese tema ya había quedado resuelto. Lo que aún faltaba era cuantificar, pero además quedó pendiente el tema de resolver el mal moral que al parecer le hicieron a Gabriel Soto. En el documento final de este caso se lee lo siguiente. Se condena a la parte de la d*** a pagar a favor de la actora el monto de 1.800.000 pesos por concepto de d*** moral, mismo que deberá cubrirse dentro del término de cinco días contados a partir de que esta sentencia sea legalmente ejecutable. Sin embargo, Gustavo Herrera, abogado del actor, dio a conocer que aún así la revista TV Notas puede salirse con la suya. Ellos pueden introducir un amparo. En desacuerdo al veredicto del juez, con sus propias palabras el abogado mencionó. Probablemente quieran alargar su m*** e introduzcan un amparo contra esta sentencia que resolvió el daño moral condenado a pagar. Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero se les va a negar. Y entonces sí, ya que se resuelva ese punto, se regresa a la séptima sala. Si no pagan dentro de los cinco días que establece el punto resolutivo, entonces sí podríamos embargar a la revista. Aunque por supuesto estas son excelentes noticias para Gabriel, su boda con Irina Baeva se ve cada vez más lejana. Y es que a pesar de que su unión matrimonial se anunció hace casi ya un año, todo indica que la boda tendrá que postergarse más y más, debido a todos los contratiempos que actualmente existen entre Rusia y Ucrania. Esto debido a que no se le va a permitir a la actriz arreglar sus papeles a tiempo. Asimismo, muchos espacios aéreos quedaron bloqueados hasta un nuevo aviso, por lo que los ciudadanos de estas naciones no pueden trasladarse a otros lados, por lo que la familia de Irina, por supuesto que no puede venir a México. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.